Obrera, trabajador de Unilever, sindicalista y también escribe en la revista de Política Obrera, la revista Vistical. Para empezar esta entrevista, les traje, para leerles, un texto de Marx. No se trata, por lo tanto, de la renuncia al disfrute, sino de la capacidad de producción. Y por eso, no tanto de la capacidad como de los medios de disfrute. La capacidad de disfrutar es una condición para disfrutar, es decir, su primer medio. Y esta capacidad es el desarrollo de un talento individual, es productividad. El ahorro de tiempo de trabajo ha aumentado el tiempo libre del trabajo, es decir, el tiempo dedicado al desarrollo pleno del individuo. Desarrollo que, a su vez, responde como máxima productividad en la productividad del trabajo. Desde el punto de vista del proceso de producción inmediato, puede considerarse como una producción de capital fijo. Este capital fijo es el hombre mismo. Bueno, Pablo, para empezar esta entrevista, con este texto y también para imaginar y pensar cuáles son los deseos y los derechos que queremos hoy los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, buenas noches a ti, Carla, buenas noches a la audiencia, a Guillermo, gracias por este contacto. Una cosa que a mí me resulta apasionante o por ahí me llama mucho la atención es que en esta cita de Marx, como en otras posiciones, inclusive en la lucha política cotidiana, la defensa del obrero, de la clase obrera, de sus derechos, de su derecho al descanso, derecho al disfrute. Si uno se fija con profundidad, va a descubrir que Marx, o los marxistas, defendemos al individuo. Pero no al individuo en contra de la sociedad, sino una sociedad en donde los individuos se puedan desarrollar en todo su potencial, en todo su potencial artístico, político, económico, y contrariamente a lo que se ha instalado, creo que por obra y arte del estalinismo, se ha instalado la idea de que el capitalismo es la defensa del individuo, de su capacidad de desarrollo y demás. Inclusive de su libertad. Pero claro, en una sociedad en donde los productores no tienen derecho al descanso, no tienen derecho a un salario que les permita vivir, no tienen acceso a la cultura, no tienen acceso a un montón de cosas, bueno, es una sociedad que limita tremendamente lo que los individuos productores, la clase obrera, pueden desarrollar. Es muy linda la cita que introdujiste. Bueno, y vos como trabajador, como sindicalista, y también como dirigente político, o sea, ¿cuáles serían esos ideales para que se cumplan para los trabajadores y las trabajadoras? ¿Cuáles serían esos ideales hoy en día? Yo lucho por una sociedad en donde cada cual pueda tener, según su necesidad, y donde cada cual pueda rendir, según su capacidad. Es decir, una sociedad en donde la igualdad esté establecida como forma de potenciar el desarrollo individual de los seres humanos. Por supuesto que para eso hay que superar unas cuantas barreras, que no son solo fruto de la sociedad capitalista, sino que es el fruto del atraso, de muchos años de explotación y sometimiento de los trabajadores. Cuando hay un libro maravilloso que te recomiendo, de Trotsky, cuando ellos toman el poder en Rusia y, digamos, liberan las potencias de los trabajadores, expropian las fábricas y se genera un campo de igualdad fenomenal, Trotsky escribe un libro sobre los problemas de la vida cotidiana. Y es un libro maravilloso porque es algo con que uno, luchando contra los capitalistas, prácticamente pasa por arriba de uno, uno no está concentrado en eso. Trotsky se pregunta, dice, ¿por qué si terminamos con la barrera de la opresión, de la explotación, en las fábricas los obreros siguen embrutecidos o abusando a las mujeres? ¿Por qué sigue existiendo esto? Bueno, es el resultado de miles de años de sometimiento, de explotación y habrá que luchar por una sociedad justa, pero como primer punto hay que terminar con la explotación del hombre por el hombre y hay que luchar por una sociedad de iguales. De eso se trata lo que anima a los que militamos en política obrera, es decir, una sociedad socialista en donde los productores sean dueños de su destino y de su futuro. Y en esos sueños nos encontramos con una pesadilla que hoy en día está representada por mi ley, pero ha sido representada por distintos dirigentes a lo largo de la historia también, de los cuales no se han respetado determinadas al principio del programa, también empezábamos con las ocho horas de trabajo, las ocho horas de descanso, y que no se han respetado en su totalidad, hay mucha precarización laboral, y así todo tenemos una ley de derecho laboral, la cual se quiere hacer una reforma y mediante la ley base se quiere implementar, quitar determinados derechos. En ese sentido, ¿cómo se posiciona la política obrera y qué es lo que está pasando? Explicanos un poquito para quienes no están muy enterados en el tema. Bueno, nosotros por supuesto como fuerza que defiende los intereses de los trabajadores, estamos en contra de esta reforma laboral, en contra del gobierno de mi ley y en contra del conjunto de la ley base. Lo que es importante destacar, Carla, es que todo este ataque a las condiciones de vida de los trabajadores, toda esta contrarrevolución laboral, como la denominamos nosotros, política obrera, existe y se lleva a cabo porque las fuerzas opositoras o las fuerzas presentes en el Congreso han acompañado de un modo u otro esta agenda tan destructiva para los trabajadores que lleva adelante el gobierno de mi ley. El gobierno de mi ley logró aprobar la ley base y la reforma laboral a pesar de que en el Senado es una fuerza marginal. Es decir, logró que se vote por mayoría su ley a pesar de que en diputados también es una fuerza marginal. Y se logró que se apruebe la ley base a pesar de que la CGT y todos los sindicatos de este país no hay ninguno que esté dirigido por la fuerza de mi ley. Es decir, que la CGT acompañó los gobernadores peronistas, senadores peronistas, diputados peronistas, los senadores del radicalismo, los senadores del PRO. Es decir, en conjunto las fuerzas del régimen político han acompañado y acompañan esta agenda antilaboral de parte del gobierno de mi ley. Esto es muy importante que se tenga conciencia porque trabaja sobre los trabajadores, trabaja sobre la clase obrera una cierta expectativa de que desde dentro del régimen va a surgir un límite a esta agenda de parte del gobierno de mi ley. Y la realidad es que toda esta agenda avanza centralmente porque todavía no han entrado en escena los protagonistas de este problema que son los trabajadores. Todavía los trabajadores le dejan la iniciativa, le ceden la iniciativa al gobierno de mi ley a través de los partidos políticos y de los sindicatos que actúan en la clase obrera. Y en ese sentido, ¿vos qué pensás? Que en un momento esta precarización laboral que existe porque no todos están regulados, no todos los trabajadores y trabajadoras están regulados sobre la ley de trabajo, la ley laboral que no se respeta. Muchos, muchas, que uno habla, bueno, si lo sacan a mí no me afecta porque yo sigo igual. Toda mi vida trabajé en negro, toda mi vida trabajé... Bueno, por eso al principio hablábamos del sueño, el sueño de qué quiere un trabajador o una trabajadora. ¿Queremos solo vivir para trabajar, para poder alimentarnos y seguir trabajando? ¿O trabajar para vivir y poder desarrollarnos como personas, como seres humanos y disfrutar también de la vida como disfrutan los grandes capitalistas que explotan al trabajador y a la trabajadora? Bueno, en ese sentido creo que ya no debe quedar nadie o deben quedar muy pocos trabajadores en este momento que consideren que las medidas del gobierno no los van a afectar. Acá en la zona del conurbano estamos viviendo un tarifazo tremendo del boleto y me hizo entender por qué los gobiernos anteriores subsidiaban los boletos, sobre todo acá en el conurbano. Yo tomo un tren todos los días para ir y volver a trabajar y es una situación terriblemente violenta en encontrarse con trabajadores que quieren ir a trabajar y no pueden pagar su boleto y las empresas fuerzan a los, digamos, a los trabajadores ferroviarios, a los choferes colectivos a impedir que se suban y la gente reclama que los dejen subir. Es decir, el gobierno de mi ley ha avanzado tanto que no queda nadie fuera del alcance de sus medidas de ajuste. Obviamente, yo lo explicaba el otro día, el gobierno apunta centralmente a dos cosas respecto de las leyes laborales. Una es el fin de la relación de dependencia. Es decir, la relación de dependencia, que uno trabaje con un empleador, le otorga a los trabajadores una cantidad de derechos. Hay un edificio de derechos consagrados por la ley de dependencia que es el resultado de décadas y décadas de lucha de los trabajadores. Nadie nos ha regalado nada nunca. Si fuera por los capitalistas, seguiríamos trabajando como en el siglo XIX. Pero esa relación de dependencia, ahora el gobierno quiere poner punto final. Por eso apunta a que todas las modalidades de contratación, con el monotributo, el trabajo en negro, las multas del trabajo en negro, un régimen de contratación especial en el cual no existe relación de dependencia, avancen. Y el otro punto central, que ustedes lo deben conocer bien, porque afecta a los docentes especialmente, o sea, con los docentes son los primeros, o uno de los primeros con los que se va a aplicar, es que el gobierno busca terminar con el derecho de huelga de la clase obrera. Y para eso ha creado un comando represivo a cargo de Patricia Bullrich, para eso quiere declarar esenciales a todos los trabajadores prácticamente de todos los rubros, para eso ha decretado la esencialidad, ha decretado, no, está votando en el Congreso una ley de esencialidad para que los docentes no puedan hacer huelga, le quiere reglamentar la esencialidad a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas que están reclamando aumento de salario. Es decir, no quiere relación de dependencia por un lado, y por el otro lado, quiere terminar con el derecho de huelga de la clase obrera, y en eso consiste el núcleo, el núcleo central de las leyes laborales que promueve el gobierno de Milay. Claro, con esto de la esencialidad nos quitan ese derecho a huelga, y también viene acompañado de una reforma del estatuto docente, y en el caso de las jubilaciones también. Ahora estamos viendo cómo se ha reprimido a los jubilados, a las jubiladas, y esto va de la mano también de las jubilaciones, porque al ser un sistema solidario, el sistema nuestro de jubilación, los trabajadores y las trabajadoras que hoy trabajamos somos quienes aportamos para las jubilaciones actuales. Al eso, con esta reforma, al modificarlo, quedan también las jubilaciones en riesgo, ¿no? Por supuesto. Y aclaremos que fuera de las jubilaciones docentes, que son un régimen especial, y que el gobierno quiere poner punto final a todos los regímenes especiales, las jubilaciones, por eso no transfiere los fondos y demás, hay que decir que el gobierno se ha ensaneado con los jubilados en función de defender el supuesto déficit cero del presupuesto del Estado, ha vetado una ley que se votó en el Congreso y que le otorgaba un muy escueto aumento a los jubilados con una fórmula de movilidad que representaba unos mangos más para los jubilados. Nosotros fuimos muy críticos de esa ley, es decir, de los límites de esa ley, pero bueno, los jubilados se están movilizando contra el veto y nosotros estamos a muerte con los jubilados contra el veto de mi ley y quebrar el veto de mi ley va a mostrar a los trabajadores que se puede derrotar al gobierno, que hay que salir a luchar como los jubilados y que, hay que decirlo con todas las letras, la CGT se ha bajado de defender a los jubilados. Hoy escuchaba declaraciones cruzadas entre distintos dirigentes de la CGT en donde quedaba en claro que la defensa de los jubilados no va a venir de los aparatos de los sindicatos sino que tiene que salir de una acción masiva de la clase obrera y aprovecho esta oportunidad de esta entrevista para convocar a todos los trabajadores a movilizarse, a acompañar, a respaldar la lucha que van a llevar adelante mañana los jubilados. Desde el mediodía en las puertas del Congreso Nacional y hay convocatorias en todo el país, entiendo que en Mar del Plata hay una también, hay que aprovechar que la gente de la CGT no va a ir para mostrarle que a los trabajadores no nos interesa lo que diga la CGT, no nos representan, solo una burocracia sindical y mostrarle que los que vamos a defender a los jubilados somos los trabajadores independientes, independientemente de que digan o dejen de decir los burócratas de la CGT. A mí, yo considero que a nadie le importa si Daer va o no va a una movilización por los jubilados. La causa de los jubilados debe ser una causa popular y invito a todos los trabajadores que están escuchando el programa, al pueblo de Marplatense a salir a la calle a repudiar el veto de Javier Milley y a luchar por un aumento de las jubilaciones, por los salarios, contra la reforma laboral y por todas las reivindicaciones de los trabajadores. Sí, acá en Mar del Plata de 11 a 13 frente al PAMI en Lugro de Independencia se concentran y después a la tarde hay una concentración y una radio abierta en Lugro de Irigosen. Ahí, vos estás en Pilar, ¿verdad? Yo, en este momento estoy en Urlinga, que es donde vivo. Yo trabajo en el parque de usted de Pilar, por eso tengo que tomar tren, charter, colectivo. Soy un experto en transporte público. En transporte público. Bueno, una de las cosas, uno decía, vos decías, no hablabas del subsidio al transporte público. En realidad tendría que existir un boleto obrero. Nosotros los docentes, nosotros docentes, tenemos un boleto por docente, pero tendría que existir un boleto obrero porque todos los trabajadores y trabajadoras no es que eligen, no van de paseo. Tendría que estar dentro de los gastos de las empresas el poder transportarse y llegar y llegar al lugar de trabajo. En realidad, Carla, me gusta tu planteo, pero en realidad el problema es más profundo. El subsidio al boleto en realidad es un subsidio indirecto al capital porque las empresas que están radicadas en la zona se ahorran de pagar viáticos a los trabajadores porque el boleto era realmente muy barato en esta zona. Entonces, cuando los trabajadores reclamaban salario, no reclamaban el viático correspondiente al viaje, digamos, al viaje en colectivo porque prácticamente estaba subsidiado. es decir, que los capitalistas de la zona paraban salarios más bajos de lo que corresponde porque los trabajadores estaban subsidiados en su boleto. Es decir, que lo que aparece, mirá, hasta qué punto lo que aparece como un subsidio que beneficia al pueblo en realidad termina subsidiando al capital. Claro. porque nosotros queremos pagar el boleto que haya que pagar y queremos que nos aumenten el salario lo que nos tengan que aumentar y poder hacer la huelga que tengamos que hacer para reclamar el salario que nos corresponde. Cuando se conforma una canasta familiar, bueno, que se incorpore ahí el boleto que tenga que ser, entonces, esto se soluciona, Carla, con un aumento general de salarios. El sábado estaba escuchando el programa de Alejandro Canepa, no sé si lo escuchan ustedes, que hace un informe sobre el campo. Es un periodista de derecha, pero bueno, sabe mucho del campo y yo lo escucho bastante. Y andaba muy enojado porque el informe de consumo de carne que hace la bolsa de comercio de Rosario dice que este es el año desde 1914 que menos carne vacuna se consume en la República Argentina para que tengan una medida de la profundidad del retroceso social que está viviendo el pueblo argentino. Y decía un tipo de derecha decía el problema acá es que con los salarios como están nadie va a comprar carne y eso que la carne está barata es decir la misma derecha cuando piensa con cierta seriedad el problema llega a la conclusión de que necesitamos un aumento general de salario esto se soluciona el ciclo económico con un aumento general de salario el problema es que un aumento general de salario hace que el gobierno de mi ley pierda su plan económico porque bueno va a empezar a gastar más en jubilaciones más en esto más en aquello no le va a cerrar el déficit fiscal cero y como no le va a cerrar el déficit fiscal cero los títulos de deuda de este país no van a subir como pretende el gobierno de mi ley por lo tanto el riesgo país va a empezar a subir y bueno se va a crear una situación en donde nadie le va a querer prestar al gobierno para pagar la deuda pero se cae de maduro tanto para el transporte como para el consumo como para la carne como para todo se cae de maduro que es necesario un aumento general de salarios obviamente esto está por fuera de cualquier agenda de la CGT no están en la agenda de la CGT no están las jubilaciones no están las jubilaciones de los docentes no está la esencialidad no está apoyada la huelga de aerolínea la agenda de la CGT es otra de espaldas a la clase obrera por lo tanto somos los trabajadores los que tenemos que tomar las riendas de este problema en nuestras manos y organizar todas las medidas de lucha posibles para llevar adelante una huelga general contra el gobierno de Javier Millet que derrote su plan económico e imponga la agenda de necesidad de los trabajadores en ese sentido tampoco se escucha a la supuesta oposición hablar en contra de la esencialidad en todos los en la docencia y en todos los trabajos ni tampoco en hablar de que este el ley base y esta reforma laboral no tendría que existir o sea es más son cómplices la han votado la han votado y te digo algo no sé si viste que hubo una huelga de trabajadores aeronáuticos el viernes una huelga muy importante el PRO es decir la oposición salió a plantear que es necesaria la privatización de aerolíneas o sea el gobierno no les quiere decretar la esencialidad en una maniobra ilegal a los pilotos y a los trabajadores aeronáuticos y el PRO sale en medio de esta de esta campaña contra la huelga sale a reclamar la privatización que el mismo gobierno de Milley tuvo que bajarse del planteo de la privatización porque fue una negociación que hizo para lograr la aprobación de la ley bases ahora el PRO dice no no insistamos esa es una de la parte de la oposición la otra parte de la oposición son los radicales los radicales que están diciendo queremos derogar la jornada de 8 horas después están los gobernadores los gobernadores están pidiendo que vuelva el impuesto a las ganancias para recuperar parte de su recaudación es decir la agenda antiobrera es compartida por el conjunto del régimen esto hay que decirlo con toda la letra hasta Cristina Kirchner ahora es una defensora del déficit fiscal cero lo dijo en su carta lo dice en su carta nos equivocamos los peronistas cuando no nos dimos cuenta que había que cuidar el tema del déficit no esperemos Carla Guillermo no esperemos una respuesta de parte del establishment a esta agenda porque es la agenda del establishment el grupo de los seis que está conformado por la sociedad rural argentina la cámara de comercio la unión industrial argentina la cámara de construcción y algunas cámaras patronales más que no no me vienen ahora a la memoria salió a pedir que se decrete la esencialidad para todos los rubros de producción es decir la agenda del capital es que no exista más el derecho de huelga y el gobierno es consciente de que si deroga el derecho de huelga se va a tener que enfrentar con la clase obrera a fondo por eso se arma este comando represivo que quiere militarizar como como hizo la dictadura militar del 76 militar todos los enclaves productivos de este país los parques industriales Vaca Muerta el cordón de San Lorenzo Timbú todo el país toda la industria del país militarizada para que el derecho de huelga no se pueda ejercer si es en ese sentido tiene que surgir algo nuevo algo distinto porque si esperamos bueno nosotros nos pasó nosotros nos pasó como docentes que si no llamaba el sindicato o la celeste a huelga nuestra huelga autoconvocada era ilegal entonces planteábamos en la escuela en qué momento una huelga es ilegal o sea nadie puede considerar un una herramienta de lucha de los trabajadores y las trabajadoras como ilegal bueno para los capitalistas todas las huelgas son ilegales siempre lo han hecho yo estuve una fábrica que hicimos unas cuantas huelgas y desde que hicimos la primera hasta la última la empresa empieza diciendo que son ilegales ahora la huelga se va a imponer se va a terminar se tiene se tiene que terminar de imponer para nosotros para la política obrera esto es una fatalidad es decir la clase obrera va a salir a luchar el problema es si se haga luchar para por ejemplo te pongo un ejemplo las mujeres que están siendo atacadas permanentemente por el gobierno la agenda de la lucha de las mujeres está siendo atacada por el gobierno tienen que recurrir a la vuelta de Alberto Fernández y del feminismo y bla para para defender la causa de la mujer o sea tenemos que volver para atrás o tenemos que abrir paso a una lucha nueva con obviamente autoconvocatorias movilizaciones coordinadoras como vos dijiste discusión en las escuelas debate paro ahora si esperamos de la CGT si volvemos a masa si volvemos al kirchnerismo y demás bueno vamos a marcar el paso en el mismo lugar porque es evidente que este Millet se ha abierto paso sobre la base del hundimiento del país al cual nos llevaron el kirchnerismo y el macrismo ahora este está demostrando que es todavía peor y no es un ojo que no es un un cambio de rumbo como dice como dice Millet Millet dice no acá se cambió el país no no es la profundización del ataque a las jubilaciones porque fijate Carla que el kirchnerismo no puede hablar del veto de Millet contra los jubilados porque Cristina vetó el 82% móvil a los jubilados y porque el gobierno de Alberto Fernández entregó las jubilaciones estando por debajo de la línea de pobreza es decir si ellos llevaron la jubilación a donde están ahora no pueden embanderarse con los jubilados y la CGT firmó todo firmó salarios a la baja salario de pobreza salario mínimo que están en la indigencia hoy no pueden salir a decir no este Millet le quiere quebrar el salario no tienen autoridad política tiene que surgir de la clase obrera una fuerza política desde las fábricas desde los lugares de trabajo que ponga fin a esta agenda reaccionaria del gobierno de Millet pero no va a venir del establishment político esto tiene que surgir de las entrañas de la clase obrera si está en nuestras manos creemos que tenemos también el poder de cambiar las cosas y más allá de los miedos y los temores salir adelante así como hicieron los primeros trabajadores y trabajadoras que lucharon por unas reformas laborales en beneficio del pueblo bueno te vamos a agradecer para quienes nos están escuchando estamos con Pablo Busch dirigente de política obrera trabajador de Unilever sindicalista y también escribe notas los invitamos a que lean las notas y busquen las notas en política obrera revista ahí también hay otros compañeros y compañeras que escriben y es muy interesante ver las distintas miradas a lo que está sucediendo hoy en nuestro país y en Latinoamérica también no sé si querés agregar algo más no nada más simplemente invitar a todos y convocarlos insistir en la convocatoria mañana a la lucha en defensa de los jubilados en Plaza Congreso aquí en Capital y bueno en Mar del Plata en la convocatoria que publicaron ustedes de Mar del Plata si acá frente a la municipalidad en Duro Hipólito Yrigoyen a las 4 de la tarde bueno muchísimas gracias todos a la calle te invitamos a seguir escuchando como verme en las